Hola muchachos, buenos días Son las 7 y 58 de la mañana y me acabo de despertar Hoy es la pasarela, quiero seguir durmiendo un poco más Tengo cosas que hacer Ok, ya me bañé Estoy considerando ir a cortarme el pelo Porque pues me lo corté hace como 4 días tal vez Necesito desayunar algo ya súper tarde Tuve que teñirme hace poco Porque pues andaba rubio Pero pues me dijeron que tenía que andar teñido Entonces me tuve que teñir Y ya ando con el pelito negro Creo que se me ve mejor así Que como lo cargaba Me duele el brazo por la vacuna Pichy vacuna Maldito Ando buscando la ropa que me voy a quedar Porque pues ajá, porque soy un modelo Pero pues lavo mi ropa Tengo mis zapatos también No te vayas hueco Me acabo de ir a cortar el pelo Siento que hicieron cagadales en mi cabeza Porque no me gusta Ya fui a comprar huevitos Y voy a hacerme un poco de mi almuerzo Porque tengo hambre Y no puedo ir a modelar con el estómago vacío Porque seguramente me voy a desmayar ahí Estoy en una crisis ahora mismo Porque no tengo en que irme Ya es la una de la tarde El evento inicia a las seis Padre nuestro que estás en los cielos santificados Pesate nomás Pecado Ok, son las tres y veinticuatro Es temprano Pero debo llegar a tiempo Creo que me comencé a estresar desde ayer Entonces Tengo esta niña de aquí Pero estoy bien Solo siento que me va a dar diarrea Ay, ando bien mal del estómago Siento que estos Siento que estos Estos esplazos lo hacen ver mamado No, mira eso Hasta me voy a ver Más de una de once gramos La de bien son mejores panchados Y acá llegó el momento de una retocadita Porque uno por muy perfecto que parezca Pues no, no lo es Nosotros ya estamos bien listos Di hola Hola Di hola Daniel Nosotros somos los más guapos de todos los modelos Al rato nos linchan No se están haciendo una sesión de fotos ahorita Es parte del evento Entonces Pues es lo que están quedando bien las fotos Ya casi Bueno-y Ya termino y me hicimos todos bien. Supermodelos. Supermodelos. Supermodelos.